David, ¿no hay manera de ganar el JPE? Pues eso parece, eso parece. La verdad que... No sé si la palabra enfadado, no sé si la palabra... No sé, jodido. No por las títulos de los jugadores, no puedo decir nada. Han luchado hasta el final, han intentado. Pero dos errores, dos goles, siempre por debajo del marcador. Tenemos fuerza hasta para empatar. Hemos tenido ocasiones hasta de ganar. Me ha gustado mi equipo en la primera parte. Por lo menos la sensación que tengo ahora mismo después de haber terminado. Me ha gustado con valor, hemos tenido ocasiones antes del gol de ellos. Y en la segunda sí que no me ha gustado mi equipo. Hemos competido, pero hemos estado un poquito precipitados. Nos ha faltado un poquito de claridad arriba. Hemos tenido alguna ocasión para haber metido el tercero. Y no ha podido ser. Un puntito. Nos vamos tristes. Nos queríamos ganar hoy. Sabemos una semana importante. Es verdad que hay muchos empates en la categoría, pero hostia. Llamo ya muchos empates. Y en ese aspecto tenemos que ser más decidentes. Empezando por mí, lo somos. Nada, seguir trabajando y a mejorar cosas. Y jodido porque, hombre, te meten a balón parado y después de un despeje te meten en el segundo. Siempre antes del descanso. Está siendo un poco duro en ese aspecto, pero de verdad, la actitud de los jugadores, la intensidad es la que se requiere en esta categoría y en este club. Y no le puedo decir nada a ellos. Estaremos mejor con balón, estaremos peor. Pero creo que se han dejado hasta el final todo para intentar ganar. Con lo que cuesta hacer un gol, ¿no? Y encajar de una manera que no sé si es imperdonable. No sé cómo lo califiquen tú. El primero, el segundo, los dos. Los dos. El primero un córner, el segundo un despeje de un portero. Bueno, un córner puede marcar también tú. Abraham marca de un centro de Pepe y está el centro al lado y te marca un golazo Abraham. Es fútbol, muchas veces. Es verdad, por supuesto. Claro que hay que mejorarlo. Hay que estar más intenso. Hay que estar más metido. Y bueno, ahora mismo estamos en ese momento. Nos está costando goles los errores y lo difícil que da la vuelta de la situación. Empatamos. Te puedes ir al descanso con el empate que a lo mejor podía haber jugado otra cosa. Y sin embargo, antes del descanso, un despeje ahí. No sé si nos relajamos, si no creemos. Fue casi el mismo gol de Orihuela, pero fue un penalti. Fue un despeje también que vamos hacia atrás y también pareció. Lo que pasa es que eso fue penalti y este ha sido gol directo. Y nada, a seguir trabajando, a seguir mejorando. Y nada, triste, no vamos a casa. Tenía muchas ganas de ganar aquí en casa. Creo que merecidamente, creo que no hemos merecido la victoria. Pero la realidad es que no la hacemos y tenemos que seguir trabajando. Y aquí, David, lo que cuesta hacer un gol. No sé cómo interpretas que hayan marcado tu equipo cuatro goles los dos últimos partidos en Chapin y que no haya ganado ninguno de los dos partidos. Pues como entrenador, no estoy contento. Aparte estamos defendiendo bien. Fuimos a Águila, empatamos a cero. En ese aspecto tengo rabia porque estamos defendiendo bien. Y la verdad es que están llegando lo mínimo y nos están metiendo goles. Pero es fútbol, estamos en esa situación. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Contento que la gente ha salido del banquillo. Pero cuando veo a mi equipo correr, trabajar y esa energía que tiene, hemos empezado muy bien el partido. Lástima que no hemos adelantado. Y bueno, a seguir mejorando, por supuesto. A seguir mejorando y una pena. Teníamos mucha ilusión, muchas ganas hoy de ganar. Los jugadores están en el vestuario tan tristes porque, bueno, creo que veníamos todos aquí con mucha ilusión de lograr los primeros tres puntos en casa. ¿Cómo se ve el vaso? Medio vacío, mediriendo, te lo digo. Porque son tres partidos consecutivos empatando. Pero claro, él también está ahí invicto. Yo siempre lo lleno en mi vida, David. El año pasado hice un máster, pero en mi vida he hecho un máster. Yo soy peleón, siempre lo veo todo positivo. Veo los errores, intentamos mejorar, pero yo siempre soy positivo. Mis jugadores han dado todo. Han intentado ganar. Es verdad que hemos cometido errores. Los dos errores han sido goles. No hemos enfrentado ante un buen equipo, no en buena dinámica. Y es lo que veo. Una lástima que se han adelantado a dos veces. Le hemos podido remontar, le hemos podido empatar. Lástima de esas últimas ocasiones que hemos podido meter el tercero. Que a mí, mi equipo no me ha gustado hace una parte. Creo que ha sido más por corazón y por ganas que por acierto con balón. Pero es fútbol. Es fútbol. Muchas veces estamos en esas situaciones y nada. A seguir trabajando y a pensar ya en el partido siguiente. Han hecho un desgaste físico brutal y nada. Estamos en ese momento que con la mínima no nos meten. Que remontamos. Pero es verdad que tenemos que tener la portería. O por lo menos si nos meten el rival que sea más acierto de ellos. Que falló el nuestro como han sido todos los dos y quizá también los de los anteriores. Te quería preguntar también, David, por el césped. El club antes del partido se ha quedado del estado del césped. El ayuntamiento hace cosas de cuarto de hora, 20 minutos. Se ha comunicado diciendo que ellos han cortado el césped, que han regado y tal. No sé cómo lo has visto. Y si es positivo o no que haya ese tira y afloja entre club y ayuntamiento. Yo diría que ya no quería hablar. Yo estoy con mi club porque el césped no está bien. Es lógico cualquier persona que lo vea. Mucha gente. Yo lo he visto primero que a mis jugadores. Me lo he guardado esa información porque no he querido decírselo a ella. Porque al final el jugador siempre busca una excusa. Nada más que han ido al césped y han entrado en el vestuario. Lo primero que me han dicho otra vez. Y ya está. Pero yo no quiero hablar. No puedo estar a hablar. Ni en excusa ni mucho menos. Es verdad que así él me dice ahora en esta última que ha tenido. Le botas antes la rodilla. Me ha dicho, digo, métela abajo. Y dice, viste, le has visto el bote y me ha dado la rodilla. Te también se ha quejado de una. Pero es lo que tenemos. No sé. Yo ahí no me puedo meter. No estaba en buenas condiciones. Estaba alto. Estaba seco. Pero ya está. Es lo que tenemos. Y no es excusa ni mucho menos. Ni mucho menos. Más he dicho a ellos cuando han venido. Que no es excusa. Que es lo que tenemos. No depende de nosotros. Yo no voy a hablar mucho más. O sea, cero. De verdad. Si agradecería que ya no me pregunten. Porque no me quiero ni calentar. Ni quiero darle más vueltas. Es lo que tenemos. Es lo que hay. Y ya está. No nos beneficia por nuestra forma de jugar. Pero es lo que hay. No es nuestro. Y a partir de ahí, pues... Pues lo que, no sé. Si es lo que puedo decir. Es que no quiero hablar mal. De verdad. No quiero hablar mal. Pero es verdad que no. Sobre todo así. Ahora le he hecho la bronca. Viste. Que me ha botado más a rodillas. Pero bueno. Te quería preguntar por Marcelo también. Que has optado finalmente por... Para mí el mejor del partido. Durán ha pasado más noche con fiebre. Ha estado en urgencia. No va a venir en el partido. Y bueno. Esta mañana hemos tenido que cambiar un poco todo. Y ya está. Cosas de fútbol. La gente la acepta. El grupo la acepta. Marcelo esta mañana hablé con él cuando pasó todo. Viste. Sin problema. Hablé con... Con Durán. Estaba en urgencia. Estaba bueno para jugar. Y a partir de ahí pues... Pues nada. Abastarnos lo que hay. Muchas veces pasa en estas situaciones. Los tres que se lesionan. Los tres de la misma posición. Pero es nuestra... Nuestra vida. Es nuestra suerte. Ya está. Es lo que hay. Cero excusas. Hemos tenido que estar mejor en la segunda parte. Después del empate. Hemos tenido que estar mejor con balón. Y nada. Seguiremos trabajando. E intentando ayudar a los chavales. Para que den su mejor versión.